¡Hola, hola chicas! Hoy quiero compartir con ustedes un tipsito para endurecer las uñas y les cuento que me ha funcionado muchísimo. Es con ajo y limón, así que bueno, yo estoy alistando aquí un diente de ajo. Lo primero que hice fue ponerlo a hervir. No necesariamente tiene que ser hervido. Yo lo hice para bajar un poquito el olor a ajo cuando me lo pongo en las uñas. Pero si tú lo quieres hacer directamente con el ajo así crudo, está perfecto también. Lo dejamos hervir más o menos por 10 minuticos y ya está perfecto. Bueno chicas, una vez que se ha cocinado en agua caliente el ajo, pues lo que voy a hacer es traerlo a un mortero. No sé si de pronto ustedes le dicen de otra manera. Yo le digo mortero, así lo conocí yo. Así nos presentaron. Y lo que vamos a hacer es como un puré de ajo. Que te quede muy muy puré. Ahora lo que voy a hacer es que con un frasco de base para uñas, yo elegí este que ya va por la mitad, es de bardot. Es una base para uñas quebradizas con aceite de árbol de té. Como ya va en la mitad más o menos, yo dije como bueno, esta es la que puedo usar para reforzarla un poquitín. Y ahora lo que voy a hacer es poner el puré dentro del frasquito. Listo. Entre los muchos beneficios del ajo, están los que ayudan a reparar la estructura dañada de las uñas. Da brillo también, impide el crecimiento de hongos y bacterias y aporta minerales como el calcio y magnesio que te ayudan a conservar el esmalte de la uña. Si el frasco que tú vas a usar es de una marca que es un poco más grande, puedes usar dos o tres dientes de ajo. Yo usé solo uno porque el frasquito de bardot, no sé si ustedes lo conozcan, pero es pequeñito. Ahora nuestra sagrada vitamina ahí. Esta se ha convertido en amiga íntima de mis uñas. Voy a poner una sola porque es un frasco pequeño, pero recuerda que tú podrías usar dos o tres dependiendo del tamaño del frasco. Pincho con un alfiler para extraer la vitamina. Y vaciarla dentro de este frasquito de esmalte. Ahora lo que tengo aquí es zumo de limón, que no sé por qué se está viendo tan amarillo, pero bueno, zumo de limón. Con un gotero lo que voy a hacer es tomar un poco y le voy a poner diez gotitas. El limón lo que hace es ayudar a curar las uñas cuando tienen como quiebres, cuando están partidas. Fortalece la capa de la uña para que no se escame. Esta base es espesa, o sea, ya como que su composición normalmente es espesa. Así que cuando la ponga en las uñas, en mi caso, como elegí una base espesa, va a quedar un poquitito grumosa en las uñas. Pero pues yo estoy más o menos como en unas cuatro o cinco semanas de solamente hidratar, por lo que les conté en videos anteriores. Me hice un semi permanente y quiero como darle buen refuerzo a los nutrientes en las uñas. Entonces, pues estoy sin... me las dejo sin maquillar. Así que no tengo... ahorita mismo no me afecta que me quede como grumoso el tema en las uñas. Lo que quiero es que el ajo, el limón y la vitamina E trabajen para ayudarme a fortalecer mis uñas. No sé si se hayan dado cuenta, pero yo no soy de uñas largas por el tema laboral, pero de todas maneras sí las necesito fuertes porque aunque sean cortas, uno siente cuando la uña está débil. Me ha ido muy bien con este. Con todo lo que les he mostrado de uñas últimamente me ha ido súper bien. He visto realmente como hay una recuperación después de este semi permanente. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme un like y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Que Dios las bendiga. Chao, chao.